Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Hispano y ahora les voy a mostrar dos trucos. El primero es cómo duplicar cosas, ¿ok? Y el segundo es cómo subir nivel rápido, ¿ok? Cómo ganar experiencia y subir nivel rápido. Ok, el primer truco, este, puedes hacerlo con dos controles o con un control, tú solo, ¿ok? Primero les voy a mostrar el método de dos controles, el cual es el que siempre uso y es obviamente más efectivo. Voy a agregar un jugador con mi segundo control, recuerden que tienen que tener una segunda cuenta, ¿ok? Voy a entrar, digamos, con este, voy a poner aquí en listo y voy a entrar a mi partida normal. Una cosa así, cualquier cosa que quieran duplicar tiene que estar dentro de un cofre, ¿ok? Tiene que estar en un cofre, o sea, previamente tiene que estar en un cofre o en un mueble para que esto funcione, ¿ok? Ok, suponiendo, ok, voy a coger el segundo control aquí, voy a manejar aquí a mi personaje, voy a ir, digamos, bueno, voy a ir a este cofre que está aquí. Aquí tengo bastantes reliquias de la luz, ¿ok? Digamos que quiero cinco, voy a coger cinco, o pueden coger todo también si quieren. Digamos que quiero cinco, voy a salir con este personaje, una vez que coja los cinco objetos o los que tú quieras, voy a salir de la partida y voy a marchar con el segundo jugador, ¿ok? Ahora, con el primero, simplemente voy a salir de la aplicación, voy a presionar el botón de Home en mi control y voy a salir de la aplicación. Una vez más, voy a volver a entrar. Recuerden que si es que no tienen dos controles o no tienen dos cuentas, también le pueden preguntar a un amigo de confianza que les ayude a hacer esto. Es prácticamente lo mismo, ¿ok? Voy a hacer lo mismo, voy a entrar con mi personaje, con mi segunda cuenta. Recuerden, miren ese cuadradito, cómo se salva. Ahorita les voy a decir por qué tienen que poner atención a eso. Y como pueden ver, ahorita tengo las cinco reliquias que cogí, las tengo aquí. Y en mi cofre, el del cofre que cogí, están todos, ¿ok? Ya los dupliqué, así de fácil. Ahora me voy a salir normalmente. Como normal, este... Ahora les voy a mostrar el método de un solo control. También lo pueden hacer con un solo control, ¿ok? Suponiendo que acabas de entrar a tu partida, suponiendo que acabas de entrar a tu casa, a tu base, Quiero duplicar, a ver qué... Quiero duplicar... Voy a duplicar lo mismo, voy a duplicar lo mismo, ¿ok? Voy a abrir el mismo cofre. Voy a duplicar todo. Todo lo que puedo. Voy a poner aquí, recoger todo. Ahí está. Y voy a esperar un poquito a que salga ese cuadradito en la parte derecha, que va a salvar la partida. Ahorita van a ver. A veces abro un cofre. Ahí está. Ven, venme el cuadradito blanco. Ok. Ahora voy a salir, cerrar la aplicación. Esto es con un control, ¿ok? Si no tienes un amigo, un camarada, no tienes un segundo control, puedes hacer esto con un solo control. Claro que no lo recomiendo mucho porque a veces no sale, no sé por qué, pero yo prefiero utilizar dos controles, pero esto también funciona. Estoy entrando a mi partida con un solo jugador, un solo control. Ahí está. Ahora voy a ver mis cosas. Aquí tengo todas las reliquias, las que saqué del cofre. Y voy a ir al cofre que, obviamente, en el cual yo saqué las reliquias y también están todas aquí. Como pueden ver, también las he duplicado con un solo control, ¿ok? La razón por la que tengo esas reliquias es porque estas reliquias las puedo vender caras. Me voy a un mercader y de esta manera también puedo obtener mucho dinero. ¿Ok? Ahí está. Ahora la voy a vender por cada uno me dan 8,800, por 50 de estos. 8,800, 8,800, 8,800, 8,800. Bueno, eso fue el truco para duplicar cosas. Ahora les voy a mostrar cómo subir experiencia rápidamente. ¿Cómo ganar experiencia? Fácilmente. Voy a utilizar también dos controles. Este es el método más recomendable. Primero voy a crear un personaje. Suponiendo que mi personaje es completamente nuevo. ¿Ok? Voy a crear cualquier personaje. ¿Ok? Este es un personaje nuevo. Voy a ponerle aquí Guerrero XP. Ahí está. Guerrero XP. Ahora voy a entrar con un segundo, este, con mi segundo personaje. Recuerden que el segundo personaje tiene que ser nivel 30. Eso sí. Tiene que ser nivel 30. ¿Ok? Y también tiene que tener los bloques azules del portal. Ahorita les digo por qué. ¿Ok? Y tengo que crear. Pongan atención a lo que estoy haciendo. Tengo que crear una nueva aventura. En este caso voy a poner aquí Universo XP. Ahí está. ¿Ok? Cada vez que quiero hacer este método de subir esta experiencia, tengo que crear un nuevo universo. Antes de presionar de entrar al universo, voy a ir a mi PlayStation en esta pantalla. Voy a ir a opciones, a configuración, voy a cambiar la fecha y hora y voy a poner el 2018 Navidad, que es el 12, voy a poner el 25. ¿Ok? Una vez hecho esto, regreso a mi aplicación y si veo aquí, voy a entrar al universo. Ahorita voy a ver que hay un evento de Navidad, pero para que el evento de Navidad se abra, necesito pasar la primera isla. ¿Ok? Con mi segundo personaje ya tengo que tener los bloques azules del portal. Voy a buscar el portal simplemente para irme a la segunda isla. ¿Ok? Esto también lo pueden hacer con un amigo. Le pueden decir a los amigos que haga todo lo que estoy haciendo yo con el segundo control. ¿Dónde está el portal? Ahí está. Recuerden que tienen que tener los bloques azules. ¿Ok? Estoy tratando de explicar lo más claro posible. Ahí está. Tengo que entrar aquí y voy a entrar a la segunda isla. Partir. En esta isla va a aparecer el portal de Navidad. Si ven en el mapa, ustedes pueden ver en el mapa. Ahí está. Ahora, lo único que tengo que hacer simplemente es buscar el portal de la Navidad. Está allá. Tienen que hacer esto siempre. ¿Ok? En un mundo nuevo, de lo contrario, la experiencia no va a ser tanta. Ahí te voy a poner. Ese reino está que me interrumpe. Sigue. Aú. Aú. En este mundo, tengo que buscar un saco rojo. El saco rojo siempre va a estar en el medio de la ciudad, de la pequeña ciudad de esta. Al costado del árbol, aquí está el árbol, siempre va a estar aquí. ¿Ok? Siempre aquí. Aquí arriba. ¿Ok? También recomiendo, obviamente, que compren unos cuantos cohetes para hacer esto más rápido. Ahora van a ir a esta torre de madera. Van a entrar a la torre. Y tengan cuidado, eso sí, porque aquí hay enemigos fuertes. Voy a entrar a la torre de madera. Voy a entrar a la torre. Ahí está, aquí tenemos. Hay que matar estos para que no nos interrumpan. Hay que estar acumulando todos ahí. Recomiendo que maten a estos enemigos, porque lo contrario, mientras estás hablando con Chris, te van a matar. Voy a entrar a la torre de madera. Listo. Ahora mi primer personaje, el cual era uno, ahora es nivel 14. Recuerden, eso sí que entre más nivel subes, más experiencia necesitas. Pero este es el mejor método que he encontrado para subir nivel rápido. En unas 3-4 horas más o menos ya llegas a nivel 30, si es que lo haces rápido. Y ahora les voy a mostrar el método de un solo control, el cual no lo recomiendo. No mucho, pero si es que no tienen otra opción, si es que no tienen un segundo control o no tienen un compañero que te ayude, pueden hacer esto. Honestamente no me gusta mucho, pero igual se los voy a mostrar. Lo que tengo que hacer es obtener bloques, los cuales me van a ayudar a subir nivel, mientras los destruyo. Nada más. Eso es todo. Tiene que hacer en un mapa de nivel, en una isla de nivel 30. Recomiendo que agarren, por ejemplo, un arma para picar. En este caso voy a agarrar mi super taladro. Y voy a agarrar unos bloques. Puede ser este, cualquier que te dé experiencia. Digamos este, el carbón. Tengo 400 de esto. Y tengo que ir a una isla de nivel 30. Puede ser una isla comprada, ejemplo estas aquí. O cualquiera de nivel 30. Por ejemplo, esta isla de aquí, una de las últimas, es de nivel 30. Como pueden ver ahí dice Gran Frontera, nivel 30. Oles y como les dije, una isla de las tierras, estas aquí, las compradas. Ok, son nivel 30 también. Aquí nadie me va a molestar, así que puedo hacer esto sin que nadie me moleste y que yo me muera. Este método es lento, pero, como les repito una vez más, si estás solo o no tienes a alguien que te ayude, puedes hacerlo. Lo único que voy a hacer es poner bastantes bloques. También puedo utilizar bombas o lo que ustedes quieran realmente. Con tal de destruir estos bloques rápido. Ahí está. Suponiendo que tengo ahí bastantes. Voy a comenzar a destruirlos y de vez en cuando van a tirar una experiencia, 873 de experiencia. No es mucho, pero es el método que pueden utilizar si están solos. Y bueno, nos vemos. Eso es todo. Soy Ángel Hispano. Y espero que hayan entendido cualquier pregunta en los comentarios. Chau, chau.